Papá, bueno, te queremos decir que estamos muy felices. Sí, papá, y muy orgullosos de ti. Te queremos mucho y no solo nos hace feliz, pero que era nada. Y no es de disfrutar en la pista con otro toque, sino todo lo que hay detrás. Es por la constancia que algún día tu hijo va a aprender de ti y te va a tener como referencia. Así que nada, cariño, decirte que muchos parabéns, campeón, y siempre en la tu equipa. Te estimen mucho. ¡Adiós, papi! ¡Adiós! Si quieres ver una palabra y lo que vas a decir que seas campeón, puedes terminar. ¿Lo hagas? ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, papi! ¡Cuándo yo te lo beso de tu, Nil! ¡Te siguen muy! ¡Adiós! 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 No me esperaba, no esperabais. Adoro mi familia, adoro a todas las personas que seguieron el video y son parte de mi fuerza para seguir con todo el trabajo y toda la ambición que llevo en la pista llevo en un campo. ¡Adiós, papi! 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 Bueno, mi padre siempre me ha acompañado. Cuando era más pequeña siempre me llevaba a entrenar. Siempre ha sido el castado en todos los partidos. Y para mí es el apoyo más grande en el hockey. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Adiós, papi! ¡Gracias! ¡Gracias!